¿Qué te pasa chavales? ¿Qué pasa? Bueno, acabamos de hacer una broma, ¿vale? Una broma muy buena, sinceramente de las mejores que he hecho Y, o sea, el final es... no os lo vais a esperar para nada Así que nada, espero que os guste y... hasta luego ¡Ey! ¿Qué tal familia? Para el día de hoy necesito que estéis con el coeficiente intelectual al máximo Porque hay que entender bien la broma Resulta que quedé con Hamza que el fin de semana pasado iba a venir a Valencia Y así fue Entonces dije a unos amigos, oye, ¿y si le organizamos una broma? Por lo cual cogí a Adrián que se iba a hacer pasar por... Mi amigo, bueno, es mi amigo Adrián iba a ser en principio al que se le iba a hacer la broma O eso le dije a Hamza A Adrián le iba a meter unos polvos que supuestamente se iba a dormir Se iba a quedar, creo que, durante media hora Por lo cual le íbamos a llevar al polígono, le íbamos a sacar de casa después de cenar Cuando se tomara esos polvos, lo íbamos a llevar al polígono Y una vez en el polígono, pues íbamos con unas máscaras a meterlo justo O eso le llegué a decir a Hamza Pero en realidad pasó otra cosa Y la broma se la comió el tito Hamza ¡Dentro vídeo! Bien, os explico En este momento, Adrián se había ido al baño Porque le guiñé el ojo en plan, vete al puto baño Y ahí es cuando te meto los polvos En realidad, era sal Le metí la sal Y Hamza lo pudo ver Para que Hamza lo viera y fuera creíble Y pues... Sí, sí, sí Vamos hablando Es que vamos a hacer una cosa Vamos a comer, ¿vale? Y hablamos después ¿Vale, mamá? Ven, ven Ven, ven, ven 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 Vale Te estaba contando, tío Dinero, 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 dinero Vamos, vamos, vamos Dinero, dinero Se va a quedar en pan Vale, pero se ha trocado Dinero, dinero, dinero Ahora, básicamente es en el momento en el que viene del baño Por lo cual ya fue sentarnos Cenar En un momento hacer un brindis Que le dije que en ese momento es cuando se iba a beber el agua Que por cierto, fijaros en su cara O sea, lo pasa súper mal Porque le puse mucha sal en el agua Y dice que sabía horrible Así que muy bien por Adrián que lo aguanto Vamos a comer pizza Vamos a comer pizza Vamos a comer... El ki, el ki... No, la pizza, pizza, pizza No, 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 no Me voy a comer con el cola, tío No, no, no Me voy a comer con el cola La oveja negra de la familia No, no Me voy a comer en negro Venga Ah, yo no lo pongo más, tío Me parece un pajarito Mi abuelo igual no debe casi No, no, no No, no No, no No, no 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 Bien, ahora ya hemos cenado, Adrián ya se ha tomado los polvos, por lo cual, pasamos a la segunda parte, que se duerma, que se duerma y que Hamza ya vea que esto va en serio, aunque tardó mucho en dormirse, 20 minutos por lo menos, yo todo el rato haciendo el gesto, suébate ya tío, pero se ve que le costaba. Y mientras se dormía, pues pasaron cosas como estas. Voy ciego con un poquito de foco, ¿sabes? Graba esto, Daniel, graba esto. No. ¡Grábalo! ¡Dios mío! ¡No! 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 Hamza Ramón vuelve y se ríe. ¡Le cepillame! ¡Choco chocolate! ¡Choco chocolate! ¡Choco chocolate! ¡Choco chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Nada, seguimos esperando y al final se durmió, por lo cual Hamza estaba ya nervioso, porque veía que esto iba en serio y que acabamos de sobar a un tío con polvos. Vale, chicos, ya se ha dormido el chaval. Está haciendo movimientos super bruscos con la cara. Es rarísimo. Está haciendo... Y está dormido. Y le han metido dos hostias y no se despierta ni de coña. No, no, no. Escúchame. Vamos a llevarlo al polígono. Mira, tío, 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 tío. Tocame, tío. Tocame, tío, tío. No, pero... Yo creo que se pondrá en el polígono. Escúchame, vale. Vamos a ir a llevarlo en el polígono, ¿vale? Y en el polígono vamos a inventarlo. Sí. ¿Vale? Después lo explicamos y no hay una broma. Sí. Vale, luego lo explicamos. Ahora en el polígono nos vemos, ¿vale? Ahora veréis cómo lo bajamos al coche y... ¿Y las máscaras? Sí, la máscara que ha cogido. Ah, sí, sí. Está normal, tío. Uf, me lo mando. Tío, ponsela, ponsela. Tocame el puto corazón, tío. O sea... Es que estoy super nervioso, tío. Hostia puta. ¿Eh? ¡Loco! No, a ver, a ver, está... Está... Hostia. Venga, vamos, vamos a ir. A ver. Ojo. Llevarlo para allá. Hostia, espérate. Se va mucho. Espérate, espérate, espérate. Vale, voy a parar, voy a parar, ¿vale? Vale. Está sonriendo, tío. Qué joder. Tiene que grabar la cara, tío. No, vale, vale. Déjalo así. Hamza, actúa atento a lo que tienes que hacer. En serio, cogelo ya de la espalda. Cogelo ya de la espalda. Cogelo ya de la espalda. Cogelo de los brazos, tira, tira. Vale, vale. Cogelo. Vale. Va. Venga, ayúdame. Sí. Dios, eso que es para elefantes, tío. Vale, llévalo, vale, llévalo. Vale, ¿puedes? Vale, ¿puedes, tío? Cogelo, cogelo así ya, cogelo así ya. Vale, vale, vale. No, vale. Vale, tira. Vale. De frente, tira, tira. ¡Tú tira! Sí. Vale, ya está. Vale, ya está. Chavales. Vale. Si no salgáis aún, voy a llamar al ascensor para ir lo más rápido posible. Pesa mucho, tío. Ayúdame. Vale, vale, espérate. Y... Dejalo... Incorporarlo. Espérate, voy a llamar al ascensor. Dejalo. ¿Y si está más bien así? Vale, cogelo así de aquí. Vale. Mira, y sujétalo para que no se caiga, tío. Sujétalo, ¿vale? Voy a llamar al ascensor. Vale, miráos, eh. Miráos, miráos. Me he levantado el espalda, tío. Vale, vale. Esto no lo he hecho en mi vida, tío. Vale. Es increíble. Escúchame. Lo hemos pasado, tío, con la broma. Escúchame, vale. Es que lo has echado todo. Sí, sí, lo he echado todo. Pero bueno, escúchame. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Escúchame. Por favor. Escúchame. Escúchame, vale. Da igual, déjalo ahí, tío. Vale, yo voy a... Vale, bajáis el ascensor. Yo voy a vigilar que la broma. Pesa mucho, tío. Me voy a... Tienes que hacer yo todo. Vale. Vale, pero... ¿Qué pasa mucho? ¿Qué pasa mucho? Vale. Estamos ahí, estamos ahí. Yo me subí. ¿Sube alguien? ¿Sube alguien? Vale, ya. ¿Sube alguien? ¿Sube alguien? ¿Seguro? Estamos escuchando la puerta. ¿Qué puerta? Vale, estamos bajando. Dame el móvil. Dice que ya bajemos. Vale, mucho, mucho. Vale, ya te ayudo. Si te falta, ¿no? Un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Qué bueno. Vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No os tiráis, ¿vale? Está cayendo, está cayendo. Tío, cuidado, cuidado, cuidado. Es increíble lo que puede hacer un muerto Almas, tío. Es increíble lo que puede hacer... Se ve el fuego reflejado, tío. Mira. Mira. Se está moviendo raro, tío. Se está moviendo muy raro. Yo solo no voy a poder Yo solo no voy a poder ¿Qué pasa? Sí, luego dejo Va, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que yo se lo voy a poder Yo se lo voy a poder Va Sentadle, sentadle Venga, tío Vale Sentadle, sentadle Vale, salte Bien, ya está en el coche Ahora, directos íbamos al polígono Ahora os voy a poner tomas Porque ahí no podíamos encender focos Si sabéis de coches Pues no se puede hacer eso Entonces, entonces nada Grabe con la cámara Aunque no se ve nada Se oye Y se pueden oír un par de cosillas A ver, se despierta ¿Qué le decimos? Le decimos tú Pero que te has dormido Vamos a por eso Para hacerte una broma Que no te despertabas Se encontraba mal y se ha dormido, tío Y lo estábamos llevando Hacia su casa Hacia su casa Y ahí aparece Conduchables con máscaras ¿No? Pero eso ha sido, tío Yo sé Tú, ahora lo vas a coger Tú, estás que le cojo yo, chaval Estoy hasta la polla Vale, vale, tranquilo Vale, aquí, aquí No, tira más para atrás Un poco Vale, vale, vale Llegamos casi al final de la broma Estamos en el polígono ¿Qué va a pasar ahora? Es que os lo iba a decir Pero mejor que lo veáis vosotros mismos Aparece un cómplice mío Que no voy a decir de qué hace Pero Mirad, mirad lo que pasa Sí, sí, tranquilo Venga, levanta los ratos Hostia Vamos a que dejes el puto móvil Vamos a que dejes el puto móvil Vale, vale 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 No, no, no Si viene un coche me saca de compras No voy a decir un tungente No voy a decir tú Llegó Ey, tío, qué Se lo hace Es que se me sigue de la puta madre, me quiere demasiado Que dejate puta madre Que se quede a seco Vamos, sigue Dejame así, dejame así Por favor que no son de malas Venga Moncho, tío Es demasiado esto de Moncho, es demasiado Yo no pensaba que iba a ser así Yo me pensaba una broma Vamos a ver, tío, estás dentro Estás dentro, tío Estoy dentro, mis cojones Yo venía a Valencia, tío O sea, estás dentro, tío Estás aquí con nosotros Escúchame, si nos jodemos nosotros te jodes tú también, tío Estás aquí No me jodas, tío Vale, esto en cuanto Ven, Dani, Dani Esto en cuanto tiempo se pasa Yo qué sé, creo que ponía 30 minutos o algo así, no lo sé Es que ya lleva como 30 minutos, ya más No jodas Es que la habéis echado demasiado, tío Es que la puta es que venga a la policía Y cuando le preguntan a él, va a decir Yo estaba en casa tranquilamente y de repente Me tomo un podcast de mi hermano Eso es el problema de su hermano Eso está muy lejos, tío, está muy lejos Vale, nosotros, o sea Él no sabe nada de esto Ya sé, tío Vale, pero esto no va a ver el después en YouTube Uff, chaval Lo bloqueamos en YouTube, eso vale Tío, esto no es un momento de risa, te lo prometo, tío Escúchame Yo lo estoy diciendo esto, tío Si muere el chaval Está grabado, tío, estás con nosotros Tienes que comer un coche, un poli, tío Caemos todos, tío Vale, se tiene que ir recuperando Es que la habéis, mira Dani, la habéis echado demasiado, tío Ya Tío, la hemos echado todo, tío Que va a bamear Y es que, espérate Ven, ven, graba, graba Eh, pasa un coche, pasa un coche Pasa un coche, pasa un coche No jodas, tío Círate, no, no, no Desimula un poco ¿Has el tonto de aquí? No, 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 no No, hagas ruido, tío Vale, tío Hot boy haces ruido, tío Hustida puta Hostia puta, hostia puta Hostia puta, hostia puta ¿Eso que es? Noteria que es ¿Ostia? Yo se que es Es nuestro colega Nuestro colega Ku, qué valoraciónning a través de DNI 32-3 ¡Estaba pagando! Sí Dime Ah, DNI Quiero ver el puto DNI Ya Ya Chilos, tío. ¿Qué chavales? ¿Estamos con un coleado? Sí, ya. Es raro que estés solo, tú. Bueno, pues es la nueva patrulla. ¿Y me puedes explicar quién hay? El chaval se ha tomado una medicación y ahora está mal. Se ha tomado... Estamos ahí bebiendo, quizás. El chaval está fatal. Ya está, tío. Aquí lo tengo, tío. Lo estamos cuidando. ¿Qué crees? ¿Le queremos robar o algo? Esto tiene pinta de que se ha dorado, ¿eh? Vale. ¿Quién ha sido el responsable? Va. Él. El de negro. El negro. Que no, que no le pasa nada, tío. Que no le pasa nada, tío. Vale, 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 vale. Te lo juro que se nota que es una broma. Cuando ha dicho el de negro, te he pillado, tío. ¿Pero qué dices, tío? Sí, sí, ríete, tú ríete. Que policía, tío. Me cago en la puta, tío. Tío, ponle esposas. Ponle esposas. Una semana organizando esto, tío. ¿Sabes qué pasa? Tío, que te den por el culo. Y estoy tomando todo el rato. Es para mí todo. ¡Aaah! Esto para ti. ¡Aaah! ¡Delazo! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Me ha reventado. Lo sabía. Y te lo he dicho. Tío, no me jodas que otra broma para mí, tío. ¿Por qué no habéis seguido? Porque este también. Es que tú eres un poco tonto. El de negro. Tío, pero si íbamos a decir que era él. Íbamos a decir que era él. Me lo he dicho, tío. La cosa no era verdad. Es que lo sabía. Se lo he dicho antes. Le he dicho. No será una broma para mí. Porque el chaval... Tío, vamos a decir que era él. Pensaba que era el momento. ¿Cómo lo has hecho? Me has hecho dos ya, tío. ¿Cómo, cómo? ¿Que le he hecho otra broma ya? Sí, le hice otra broma hace dos meses. Es un poco light. Esta la considero más potente. Pero oye. Si queréis verla. Llegamos a 5000 likes en este vídeo. La subo. La subo, ¿cómo lo oyes? Ese es un cabrón. Ese chaval. ¿Sabes qué pasa? Puñetero de rap, puto amo. Te he quedado preparado mejor, sí. ¿Sabes qué pasa? Puñetero de rap, puto amo, tío. ¿Sabes cuando te he pillado? Cuando te he dicho, tío. Es muy raro que... O sea, que por la noche vaya un secreto a solo. Y te has rayado y has dicho... Y ahí ha dicho... No, pero el principio ha estado bien. ¿Sabes qué pasa? La primera vez que me he fijado, mira. Me he fijado en la matrícula. Porque la matrícula... Yo he hecho mierda. ¡Dínalo! La matrícula es HMG. Y he visto J... JKD que raro. ¡Qué hijo de puta, tío! Sí, se ha quedado mirando el coche. El que hace mirándolo. ¡Wow, wow, wow! Bueno. ¿Cómo te sientes, Jamsa? Tío, me habéis hecho ya dos bromas, tío. Te lo juro. Tío, tío, en serio. Pensaba que... ¿Y qué eran esos polvos? ¡Era sal! ¡Hijos de puta! ¡Era sal! ¡La sal más cara del mundo! Sabía... ¿Qué sientes? Sabía fatal. Yo he vivido y casi me pongo. Casi puerto. Me da un asco tremendo y me lo he vivido todo. ¡Cuando se ha levantado él! He visto, chicos, que salió... Y aquí, como habéis podido ver, hubo un problema. Y es que cogí a un amigo que... Te quiero un montón, Adrián, si lo estás viendo, te amo. Pero... Actúa un poco como el culo, el puto policía. Y bastante quejados, aún se lo estaba tragando. Pero ya el colmo fue cuando... Cuando va en el cámara dijo de repente... ¡Él! Porque en principio lo teníamos que delatar para que se cagara. Pero con tacto. O sea, no te voy a decir a alguien... ¿Quién ha sido? ¡Él! No, un poco de tacto. Oye, tal. Que nos echen las culpas un poco a los demás. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Ha fallado ya la broma. Ahí quedó. Llegamos hasta un gran punto de lo que tenía pensado llegar. Quería que nos llevara a la comisaría y ahí que acabara la broma. Pero bueno, yo creo que ha estado bastante exitosa. ¡Vamos! Actúa muy bien este chaval, tío. Tú, tú tenías cabrón mejor. Sí, tío, cabrón. ¿Desde cuándo soy yo buen actor? No, pero... Eh, no, pero... La entrada... No, la entrada principal... Se me ocurrió la idea a mí. Y el derrape que has hecho... Pero es que me he rayado mucho, tío. El antibalas, el no sé qué... Era un simple chaleco. ¿Ya ves, tío? Qué puto amo, tío. No era una pistola, era una puta grafadora. ¿Qué parecemos, tío? Me cago en la puta, tío. ¿Mongolos? ¿Ya has hecho dos, tío? Dos bromas y las que quedan. Y más que quedan. No, no, no. Las que quedan te lo juro que a la mínima que me digas algo voy a decir. Es una broma. Hola, es una broma. ¿Qué tal? Es una broma. Vale. Me la han liado, me la han comido entera. Un poquito de comida porque no me lo esperaba para nada, sinceramente, chavales. Y nada, espero que os haya gustado. Os dejo que os suscribáis en su canal, ¿vale? Su canal Jorge Ramón Web. Y nada, si queréis más bromas, dadle like y todas esas mierdas. Y hasta luego. ¿Y qué te pasa?